Bueno, esta es la totalidad de Colonia 8, en el campo de Arrera, en el este de la provincia. El programa habla directamente de los imágenes, no hay mucho más que esto. Arrera, fue de la intensa tormenta, como solo entregó una abundante caída de agua en todo el tiempo, sin embargo, el tiempo de la canada, que algunos se animan a despedir cuando el tornado ha cortado 7 daños en esta luna. El camino es totalmente recetable, solo con la ayuda de extractores, que pueden ingresar o salir de esa luna. La familia no tiene otra que esperar, dentro de sus casas. En algunos casos, lo que quiera es, cuando se han quedado sin piezas. En 56 camillas, es como una gran camilla, que están de unos a otros, de unos a otros. En este tipo, ¿qué situación? En este tipo, está como ocurrido en el comedor, en una casa, donde el necho de chapas prácticamente ha volado en el movimiento. No dudaron sin dejarlo todo y... Quiero ayudar a esas personas. En este tipo, la situación está en el momento. El agua, que se hace... La lluvia, no ha... La lluvia ha cesado, el agua. No va a bajar. El nudo está desbordado. El nudo está desbordado. El lugar ahí es muy suave. En este momento, la situación está en el momento. Eros pequeños. No hay allí. Me parece muy viaje. Me parece que nada fondo es más fuerte. Es finer parte. No hay varya agua, yo haré Speaker 4. Aquí la semana traeku. reporte técnicamente.